Baila mi cumbia Baila mi cumbia La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bajo los bailan en la cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Que me quemo! ¡Wee-wee! ¡Para El Salvador! ¡Tierra linda! ¡Wee! ¡Para El Salvador! ¡Para El Salvador!